¿Estás bien? Yo siempre lo he escuchado, y ya lo he escuchado. Pero... Pero si lo he escuchado, si lo he escuchado, no lo he escuchado. Ah, no entiendo. Yo lo he escuchado, y no lo he escuchado. La Lady se sorprende al ver que tan pechudo hombre aún sigue vivo. Después le corta una mano y le chupa la sangre. Ay, Lady Dimitrescu, tú puedes hacer lo que quieras conmigo. Chúpame, chúpame todo. Señor, no se bajen los pantalones, está en un lugar público. Un buen mosto. Pero ojo, que esto no queda aquí, pero si esto no es nada, no es nada. Ok, no esperaba esto. No volveré a lavarme esta mano. Ay, Bayoneta, si quieres yo también te ayudo a ser un bebecito. Ah, pues es que también Bayoneta, a ver, ¿para qué anda haciendo esas poses? Y se anda grabando así de abajo, para arriba. ¿Para qué hay esas tomas? Yo no entiendo. ¡Nintendo!